Los diputados Guillermo Gallegos y Ricardo Vázquez, junto a Juan José Navarrete, que es el presidente de la Sociedad Estudiantes Universitarios, presentaron a la Asamblea Legislativa una pieza de correspondencia para solicitar la suspensión de los pagos injustos que están realizando actualmente las universidades privadas de El Salvador. La primer solicitud tiene que ver con los parciales que pierden los estudiantes. Que no se cobre los parciales diferidos. Muchos estudiantes, por cualquier razón de fuerza mayor, dejan en algunas oportunidades de hacer el parcial ordinario y lo piden diferido. Hay universidades que cobran hasta 100 dólares por diferir un parcial. La segunda sugerencia que hacen los diputados es que las universidades eliminen los pagos de los meses donde no asisten a clases los 30 días completos de cada mes. Tiene que ver con el cobro mensual que se hace al inicio y al final de cada año universitario. Esto solo es para universidades privadas. En el mes de enero solo asisten los últimos cinco días y se les cobra el mes completo. Y en el mes de noviembre asisten 10 días y se les cobra el mes completo. Las solicitudes de no pagar los parciales diferidos y no pagar los meses de enero y noviembre en las universidades de ser aprobadas por la Asamblea Legislativa serán enviadas al ministro de Educación para ser aplicadas posteriormente con el propósito de aliviar el bolsillo de los estudiantes o padres de familia que pagan las cuotas mensuales. Informó para TVO Noticias, Carlos Meléndez.